...a esto, ¿por qué? Y cuidado, el show, y perdonen, va a seguir porque lo van a traer y le van a pagar... Sí, es lo más probable, tienes todas las razones. ¿Y qué sigue en ese contexto? En ese contexto, Felipe. Yo quería hacer una pregunta a Tetita Tarot. Cita Tarot. Cita, amigo, cita. Mi apellido no es Tarot, mi apellido es Pesaño, por si acaso. Es Cume. ¿Y es Cita? Es Cita, sí. Ah, qué bueno que lo aclaramos, porque me sé que era Tetita. Pero no importa eso, no lo hagan. Cita, ¿crees tal vez que este periodista este comunicador se está aprovechando de ese resentimiento del que hablábamos, del peruano medio, que le hablan de Chile y inmediatamente piensa en un país invasor, en un país de ladrones. Sí, Felipe Abello, así como tú te estás aprovechando de ciertas partes mías para hablar de lo que hablas. Porque son bonitas. Ah, es igual, amigo. Todo es show, amigo. ¿Viste? O sea, si tú crees que yo no te iba a contestar... Las cosas bonitas del Perú hay que valorar. Sí, ya, ya. Yo te iba a contestar igual, igual. Los paisajes peruanos hay que valorar. Sí, sí, lo tengo claro, lo tengo claro. Eso es lo que al final, lo más importante, y es una de las razones por las cuales estoy muy agradecida que me hayan traído con todos estos amigos para poder conversar un rato, porque... Trátanos de huevones, no hay problema. Gente en la casa, chiquillos, la televisión es show... ¿Qué pasa con el rato que te está Jaime preguntando? ¿Tuviste la cuestión con la A? ¿Qué cosa? No te hagas el loco. Todo el mundo en el Perú sabe que este señor estuvo allá, en tu época de soltero, estuvo allá y se la pasó regio, y te la pasaste súper bien. ¿Qué hizo ella? Tú sabrás. ¿Qué hizo? ¿Cómo le llaman Chuculú? No sé, no sé qué chuculú habrás tenido, pero más de algo tuviste tú allá. No, yo ayer lo aclaré. No te atamudees. No, no estoy atamudeando. Yo ayer lo aclaré. ¿Qué? Yo conocí a Susy, pero no hubo intimidad, no hubo... No seas mentiroso. Ayer dijiste una relación, no hubo un... Ya, y todas las semanas y los meses que este estuvo allá, pasándose la regio de un lugar a otro, de un lugar cerrado, por no nombrarlo, a otro lugar cerrado. ¿Eso qué es? Reuniones de trabajo. Ya, ok. Ya. Trataste de profundizar las relaciones bilaterales. Reuniones de trabajo de carácter horizontal. Así se le llama. ¿Así se le llama ya? ¿Son bilaterales? Son reuniones de trabajo. Sí, relaciones bilaterales, no hablaban tanto de la integración, ya pues. Se integran en la integración. Sí, señor. ¿Ah? No, no quiero Chuculú, gracias, Nacho. Mira, yo la verdad no soy tan bueno para hablar con palabras, me gusta más expresarme a través de la música, ¿no? Ya, pero bonito. Ah, mire que bien. Ah, me preparé un balsecito peruano, para de alguna manera... Amparame, señor, ya. De alguna manera. Y esto está dedicado a mi excita tarot. Excita. Mi excita tarot. Ay, qué verdad. ¿Cita tarot? Cita, con toda confianza. Cita, cita, sí. Me excita. Bueno, ese es tu problema. ¿Qué tal si tenemos una cita? No, porque estás casado. Gracias. Ah, verdad. Se acordó. Esta es una canción que preparé para todos los hermanos peruanos, para Susi en particular, y para la mujer peruana en general, a la que considero una mujer bellísima. Ay, se agradece. La mujer más hermosa de Latinoamérica, siento que está en el Perú. Sí. Allá está, pues, la Susi, claro. Sí. Está en el Perú la mujer más bella, y ahora está acá también. ¡Ay! ¡Sí! La siguiente canción es un balsecito peruano, está dedicado a todos los amigos del Perú, a los amigos del... Ya canta, canta. ...del reality Amazonas, que se le van arrancando a las muchachas. Dejaron botellas, envases, Carlos Valencia, encabezaste el reality. ¿Qué pasó con la basura, Carlitos? ¡Cállese la boca! Y todo esto es culpa de... ¡Alel del Bora! Todo es culpa de Alel del Bora, y el hombre se está forrando y yo acá dando publicaciones. Y no hay chiste. Esta canción es para Susi, para... Ya canta. Es una canción dedicada del renacuajo. Como me dicen renacuajo. De cara de ratón. No soy ningún renacuajo. Oh, una mosca. Dicen que me hago el chistoso, que quiero... Yo simplemente quiero... Quiero mostrar... Cómo admiro al... Al hombre y a la mujer peruana. Para todo el pueblo peruano residente de nuestro país. Ya canta, canta. Y en especial... Es que traje la colación. Ando conviviendo. Paracita, esta canción de una gran mujer peruana. Ah, ya no es para la Susi, ahora es para mí. Paracito Tarot. Me excita, Tarot. Me excita, me excita, me excita, Tarot. ¡Canta! ¡Canta! Cicita se llama. Lo tengo tan chiquitita. ¡Ah, hombre! ¡Canta! Pero mira, tan porotito, Cita. ¡Canta la canción! Ya me han contado, ya me han contado. Sigue nomás. Es lo que tengo, Cita. Sí, no, sí. Es lo que tengo, Cita. Ya sigue, representante Mochica. La canción dedicada a Cita Tarot, de la gran Chabuca Granda. Ay, Dios mío, se está revolcando la pobre Chabuca. ¿Y con qué se está revolcando? No hablemos de la vida privada de esa señora que quizás se mandó un chuculún con alguien, eso no lo... ¿Se estará revolcando Chabuca Granda? No, ahí no te metas porque ahí sí te matan. ¡Cállate la boca! Sí, nomás. Canta tu cuestión, ya. La canción de la gran Chabuca Granda. Dale, señor. Ni sabes qué cosa es. Déjame que te cuente algo, ya, canta. Déjame que te cuente. Ajá. Cita. Me excita. ¡Ya, vamos, canta! ¿Qué tipo va a hacer? Para eso preparé. ¿Qué? ¡Ya! No, 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 es importante. No, no, es importante. Hay cosas importantes. No, no, sé que hay... ¡Con respeto para el pueblo peruano! ¿Qué es eso? Y para la gran Chabuca Grande. ¡Basta! 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 Chabuca Grande. ¡Basta, Felipe! ¡Basta, va a cantar! 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 Se parece al porolo de Susy Díaz, Felipe, ya. ¿Qué es parecido? Dale, Felipe. Déjame que te cante Chabuca Limeña Que se quedó llorando Debajo en la Alameda Ahora sí entiendo por qué cantó con Susy. No sé quién es peor. Me excita Taropo Con Emilio Satterlán Al final él cayó en su propia trampa Emilio Satterlán Periodista tramposo Y si está atacar a cita Con ella yo tendría una cita Déjame que te cante Chabuca ¡Vamos todos Limeña! Si tú quieres que se está revolcando Con Andy Bitt o con otro Para Susy Díaz Para la mujer peruana Para la mujer latinoamericana ¡Viva Chile! ¡Viva el Perú! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡La América Morena! Déjame que te cante Emilio Satterlán Caíste en tu propia trampa Periodista tramposo ¡Te querías hacer famoso! ¡Muchas gracias! Dedicada a todo el Perú Increíble Y ahora vamos con ¡El Cóndor pasa! ¡Arriba! 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 Así Tataros le haría el amor ¡El amor, el amor, el amor, pero soy cazador Dedicada para que no haya más enfrentamientos entre naciones hermanas ¡Viva Chile! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Parasita Tataros! ¡Parasita Tataros le haría el amor! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡El amor, el amor, el amor, pero soy cazador, pero si ella es discreta y por internet! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Le doy mi dirección! ¡No, no, 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 no! ¡El sábado en la tarde! ¡No, no, no, no! ¡Estaré solo! Dedicada a la mujer peruana De la selva, de la pampa Y a la mujer chilena, cómo no olvidarla Se dice, ¿cómo olvidarla? Así tataro El amor El amor Con condón ¡Ya! ¡Basta! Disfrutaríamos del amor Yo voy a decir una cosa Mucha boca Mucha boca Y habla, 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 habla Sigue hablando, sigue hablando No te crees ni tú el cuento, ya Así, dos, dos Así tatare, tatare el amor Dos No, no Ya Y sí Párrala Pero soy casa Será una ilusión Una ilusión De corazón ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Y no taza la que un día de hoy! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ay, señores! Felipe, le sigue gastando a Sigataro Sigue el show Sigue el show de los palo «Bien, bien, bien» ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Linda, maravillosa, mucho más linda, mucho más regia que la Susy. Nadie te dijo que no. Nadie te dijo que no. Pero es el estilo de vida. Las cosas semejantes. Y a todos los amigos que son de años reconocidos como opinólogos, yo hablé de carreras semejantes. ¿Ok? ¿Dónde está lo semejante que las dos cuando cantan no encantan? ¿Ya? Que las dos tienen un estilo de vida tipo vedette, sí. Que las dos viven del show y la farándula, sí, también. ¿Cuál es tu apellido, Tarot, que nos acompañó esta semana? Ha sido una gran panelista, una gran compañera. Así que un aplauso para ella. ¿Qué? ¿Qué tiene una canción para ella? ¿Qué tiene una canción para ella? Que mi apellido no es Tarot. ¿Cuál es tu apellido, Mexita? ¿Tiene alguna cancioncita? Así, me gustaría cantar una cancioncita de Asita, Tarot, para despedirla. Una cancioncita para Asita. Que no sea la misma de ayer, por favor. Me gustaría pedirle una cita. Canta nomás. La canción se llama Cita y dice así. ¿A dónde la escucharon Cita? Esta canción la escucharon? No, Carina, por favor. Perdona. ¿A dónde la escucharon? Pero esto es lo mismo de ayer. Así, Tatarot le haré el amor. El amor. El amor. Hoy soy casado. Qué bueno. Cuánto me alegro, señor. Gracias. Así, Tatarot le haré el amor. El amor, el amor, pero soy casado, pero un día te llamaré al celular, tendré ganitas, muchas ganitas, con los pantalones amados. Cuidado, cuidado, así tatarotlar el amor, el condor, el condor, el condor pasa, yo no uso cordón, el condor, ya hombre, señores, muchas gracias por la sintonía de toda la semana, que le vaya bien, nos vemos el lunes a las 11 de la noche, en primer plano, siga con Televisión Noticias. Mañana el rey del show, 22, 30 horas, el otro día había un compadre, el abanón, ese bebé. Así que, muchachos, ¿me escuchan muchachos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Cómo están muchachos? ¡Hola, Yuyi! ¡Hola, Inepto! ¡Ya! ¿Por qué? ¡Feliz! 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 ¡Es un informe completo ese, Inepto! ¡Feliz! 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 Desde las 9 de la mañana lo único que traes es lo que dijo Black. ¡Feliz! 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 ¡Tengo Inepto! ¡Feliz! 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 Esteban. Eso es, caramba. ¿Yuyín? ¿No tienes miedo de la reacción de Esteban Moraes? Necesitas tal vez... Están todos aterrados. ¿No necesitas tal vez de tu grupo de choque? O sea, Juan Pablo y yo que te vayamos a apoyar. Pero venga para acá. Lo invito a que me acompañen, que me defiendan. Yo quiero que ustedes sean mis guardaespaldas esta tarde. Porque tengo calor. Estoy debilitado tanto rato esperando el ordenador que no quiere salir. ¿Está debilitado, Yuyín? ¿Salió alguien en Black? Habló. Tiene que decirle algo a la panchita, mañacito. Tengo un pobre, vamos a por ti. ¿Comió pollito, mi niño? ¿Comió carne? ¿Comió pollito? ¿Dónde? El círculo de Tachuela... El círculo de Tachuela te está viendo... ¿Y esa es tu estupidez? ¡No! ¡Vaya! Te lo voy a colocar. ¿Quién le vas a colocar? ¿Estamos en nota? Sí, no, estamos al aire. No, está al aire. Segue nomás. Bueno, Yuyín a apoyar a... ¡Uy, yo voy a apoyar! ¿Cómo? Dígame, dígame. ¿Qué dices? Te lo hagas por la sección. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Llegó Felipe y lo ha amarrado todo. Estaba aquí tranquilo. Llega este hombre y me mata el móvil. ¿Que te dijeron que no podías pasar? Sí, que no podía pasar. ¡Puedo ir, Dios! No tenemos por qué estar aceptando instrucciones de otras personas, de otros canales. Vamos entonces, Fernando. ¿Qué hacemos? Intentamos cruzar. Vamos a ver. ¡Señor Martín Cárcamo! ¡Me lleve una plata! ¡La plata que yo tengo acá! ¡Cuando yo vengo acá! ¡Cuando yo vine, tenía una deuda! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¿Ves? ¿Y ahora qué haces tú en este momento? Mientras yo distraigo al guardia, tú ingresas. ¡No! ¡Adelante, Yuyín! ¡No, por favor, no! No lo hagas porque eres capaz de hacerlo. Perdona que te hablo así. No entres a una propiedad privada, por favor. Y lo prometido es deuda en la puerta de Canal 13. Martín Cárcamo. Está Martín con nosotros, que impidió que no lo entrevistara el inepto de Yuyín. ¡No, no, no! Yo estoy pidiendo que no vea hablar si es que no está el generador. Muy bien. Y es que trabaja en la calle, no como a Bello, que es Yuyín. Así que, Yuyín, le exito por suerte. ¡Martín! 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 ¡Case público! Ya, pero no se apasionen tanto y vayan a preguntar el tema de Moraes. ¡Martín Cárcamo! Las declaraciones que hizo el señor Moraes las vamos a reproducir y nos gustaría que respondieras hoy a horas antes de enfrentarte con Moraes. ¡Escúpe! ¿Entonces que viene a bienvenido? ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. ¡Puedo ir para allá que habita mi vida! ¡Puedo ir para allá! 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 Entonces, ¿qué clase de maricas habla así de una mujer mientras ella no está? ¡Marica! ¿Qué clase de maricas? A ver, si me lo dicen, a mí, a la cara, soy Esteban. ¡Yuyín, escucha! ¡Yuyín, estás escuchando o no? ¡Yuyín, estás escuchando ya! A ver, ¿cuál parte del sin garabato no entendiste? Te dijimos en la pauta, te dijimos en todos lados. No metan las palas, por favor. Ahora, que responda Martín. ¿Saco? Sí. ¡No sacan un rato! ¡No! ¡Ya! ¡No usaste bien tu espacio! Que responda Martín. ¿Esta elementa pasó la vieja? ¿Qué? Yo no voy a hablar si está Yuyín aquí presenta. ¡No! Ya, que vuelva, Yuyín, sin garabato. Ya, súper bien. ¡Buen trabajo! ¿Qué clase de marica se habla? ¡Ya, fue hombre! ¿Qué clase de marica? ¡Ya, pues Felipe! ¡Pero te están diciendo! ¡Ah, el marica, el problema! ¡Felipe! ¿No hay que decir marica? ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Qué? ¿Qué consente para ti? ¿Qué hay con los maricas? ¡Felipe! ¡Felipe, Felipe! No, eso ya una falta de... ¡Yuyín es muy ordinario! Ya, ¿qué clase de... M-R-I-C-A... No entiendo a qué se refiere. Que conteste, Martín. Habla así de una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? No entiendo... No entiendo por qué dice eso. A nadie, digamos. Y las opiniones son las opiniones... Como ustedes dan opiniones. Como María Cabello da opiniones. Como todos dan opiniones. Martín, ¿qué es lo que le habrá molestado, crees tú, a Bambama? ¿Alguna declaración? ¿Alguna conversión particular? Hola, Martín. De Pamela Díaz. Martín, por favor, contéstame. Ya habla, Juan Pablo, que era el top periodista. No me grites, hombre. Ya habla, Juan Pablo, que era el top periodista. Ya. 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 Patín, ¿habrán dicho ustedes algo a la doctora Cordero? A lo mejor Hugo Valesa, el panelista, o alguien que le podría haber molestado. ¿Por qué él dice que mañana va a ir al estudio? Están refiriéndose a Hugo Valencia, también periodista. Sí. También periodista. Ya. 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 Yo hablaría lo siguiente. Joven marica. Ya, pues hombre. Yo creo que Hugo Valencia, Andrés Cañulev, la doctora Cordero están en el programa y los dos, los tres, la doctora y la doctora, tienen opinión. Quiero hacerle una pregunta a Martín, Felipe. O por fin una voz femenina. Oye, ¿por qué cree que...? Gracias. Mira, Cañulev. Cañulev. Mira, te cuento un poquitito lo que está sucediendo. Guardias de Canal 13 están atacando a Yuyin. Y se están llevando a nuestro entrevistado. Pero ¿cómo y Cañulev? Si se están llevando, nos quedamos con Cañulev. Pero Cañulev, ¿qué es? Rescate a Cañulev. Ahí está Cañulev. Le pe, mándale saludos. Un gusto. ¿Qué pasa con Moraes? El mellizo de JP. También periodista. Enojado más de la cuenta por una tontera. Felipe, además de Marín, soy ladrón y no me lo quiero robar. Felipe. Sí, Juan Pablo Queraltó se enfrenta con su... Con su némesis. Cañulev. Bueno, Felipe, ahí está también Andrés Cañulev. ¿Verdad? Que también es... Que también es periodista. También es periodista Andrés Cañulev. Pero ella dice que ustedes, por trabajar en Canal 13, tienen más información que el resto de los programas. ¿Es así? ¿Ustedes saben realmente lo que pasa tras la producción del reality? También es. Tanto detalle no sabemos. Obviamente tenemos más información que el resto de los programas. Pero hay cosas que obviamente son parte del negocio televisivo y del cual nosotros... Eso es así decir. Felipe. Bueno, Andrés, agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad. ¡Ey! 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 Son los detalles, ¿ah? Son los detalles de Cañulev. Son los detalles. ¿Qué les es? Los detalles hacen la diferencia. Sí, mire, mire. ¿Cómo es la tenía de Cañulev? A ver, veamos. ¿Cómo la tenía? La tenía. ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! Lo siento, parece que viene con el sobra azul. ¡No! ¡Pero cómo se lo van allá! ¡No! ¡Míralo! ¡Que no se lo lleven! ¡Melibes! ¡Que vuelva Martín! ¡Ay, qué bien! ¡Que no se vaya Martín! ¡Que no se vaya! ¡Retendo, retendo! ¡Retendo, Martín! ¡Qué tanto bueno! Al fin, alguien rico. Se robaron a Eugene. ¡Señor Martín Gérgamo! ¡La deuda que yo tengo! ¡Con que todo mi sexo lo ha robado Cañulev! Ya. Igual le queda muy bien el pañuelito. El desempeño de Eugene, horrendo. Felipe, ¿quién es lo que más pasa ahí al interior? ¿Qué impresiones estuvieron ahí al conversar con Martín? ¿Los vieron atemorizados? ¿Cuáles fueron sus sensaciones, Felipe? La verdad, no se ven atemorizados. Andrés Cañulev quizás es el más atemorizado. Mira, Perla. ¡Perla! Anda, Perla. Oye, este... ¡Pregúntale con lo que dijo el Nico Yungue! ¡Oh, la guagua! ¡La guagua! ¡La guagua! ¡La guagua! ¡La guagua! ¡La guagua! ¡La guagua! Pero no me vas a creer, pero tu hija me invitó a tomar 11 esta tarde. ¡Ya, Michelle! ¡Queremos conocer la guagua! Estamos con Perla. ¡Ah, queremos conocer la guagua, Felipe! ¿Podemos conocer a la guaguita? ¡Vale para allá! ¡Pregúntale con lo que dijo el Nico Yungue! ¡Sí, Nico dijo que sí! ¡Que la muestre, que la muestre! Mira, estamos en exclusiva... ¡Michelle, Michelle! ...con la hija de Perla. ¿Cuál es su nombre? ¡Ay, qué cosa es linda! ¡Qué bonita! ¿Sabes qué? Está con hambre la guagua. ¡La estás asustando tú! ¡Qué linda! ¡Mas quedó pa' abajo! Vamos a bajar para estar más cómodo porque la guaguita... ¡Está súper grande! ¡Está súper grande la guagua! ¿Por qué llora la guagua, Felipe? Está súper grande. A la sombrita. Y ahora tiene mucha hambre. ¡Sí, parece que sí! ¡Qué verdad que hambre! ¿Pero por qué no la alimentas, Perla, ahora? ¿Cómo? Podría alimentarla si tiene hambre o hay algún horario. ¿Qué alimentación es lo que tiene? ¡Felime, también! ¡Le trajiste mamadera! ¡Ah, le trajiste mamadera! ¡Oye, Perla! ¡Pero saque la mamadera, mi amor! ¡Saque la mamadera y se la... Te lo diré como nutricionista. Quiero preguntarle qué opina de los miembros de Nico Junque. A ver, espérate. Perlita, ¿por qué a Canal 13 con Yuyín y Felipe Bello? Felipe, esa es la televisión que queremos agradecer al equipo y al espíritu del equipo de Bienvenido. Pero lamentablemente se fue Perla porque Yuyín se puso a fumar al lado de la guagua. ¡Oh, qué chucha, Yuyín! ¡No te puedo creer! ¡Qué chucha más grande! ¿Y por qué no traen de vuelta al equipo de Martín Cárcamo? Lo último que falta sea Tonka. Falta Tonka nomás que sale. Oiga, sigan ahí en Canal 13. Le agradecemos muy buena dupla. Que les vaya muy bien. Y Yuyín, no le hagas caso en todo lo que te dice Bello, sino que no... Que le hagas caso. Yuyín va a intentar ingresar nuevamente a la dependencia de Canal 13. ¡Vamos, Yuyín! ¡No, no ingresa, Yuyín! ¡No lo hagas! Gracias, Felicita y gracias, Yuyín. Un abrazo, que tengan buen día. Oiga, sigamos con el tema... ¡Yuyín, el amor! ¡Yuyín! ¡Te van a despedir! Ahí están Morais. Con esta imagen en vivo desde afuera de Canal 13, señores. ¡Pausa comercial y seguimos con el show! ¡Ey, Llego a Bello! 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 ¡Corre, Bello! ¡Corre, Bello! ¡Yuyín, Llego a Bello! ¡Yuyín, Llego a Bello! ¡Yuyín, Llego a Bello! ¡Para de robar, Petrimetri! ¡Para de robar, Petrimetri de cuarta! ¡Para de robar, Petrimetri! ¡Canilindo! ¡Dejalos hasta hoy, Escanilindo! ¡Para de robar! ¡Grita! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Creo que ahí te pasaste. ¡Pausa y seguimos con el show! ¡Muy bien! Eh... ¡Oh! 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 ¡Quién está ahí! ¡Atención! ¡Atención! Porque tenemos la sección... Tiene que ir... ¿Cómo mando? La sección con el ícono, con el gurú del cine. Esto es, al cine con el abuelo. ¡Skyphone! ¡Skyphone! ¡Uy, lo mató! La casa de al lado, solamente un tres. Y vamos a seguir con el comentario del crítico especializado. Que es el abuelo. Y te lo pasa el agua. Con la película. Y nos va a dar mucho susto. Que se llama... ¡Caleuchi! ¡Brrr! Yo no sé... Yo no sé por qué le va a dar tanto susto a Cristian Sánchez esta película. Pero yo le voy a poner un dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Apoyando al cine chileno! ¡Destruyendo al cine chileno! ¡Ay, bueno! Ese fue el comentario especializado del gran crítico de espectáculos, gurú, gurú de muchos, el abuelo, Ítalo Pazalacua. ¡Oh! Este es un programa humorístico, yo me equivoqué hoy día, vine a otro programa. ¿Él SQP o el CQC? ¿Por qué estás mal anotas? Estoy confundido en las letras. ¿Por qué estás mal anotas en colla? ¡Abuelito! Tú cállate nada. Tú quédate calladito porque tú has actuado en puras porquerías. Así que quédate callado. ¡Payacito! Yo no, ¿no es cierto, abuelito? También. Nos han desprestigiado los dos. En tu caso, yo vi el calente y me encantó. No la has visto, no seas mentirosa. ¡Casi! ¡Ay, Felipe Esteroso! ¡Ay, chino! Tú iras a cruzar con mi tío Jaime Guido. ¡Fue un payacito! ¡Fue un payacito! ¿Por qué hizo esa cosa? Me calenté, tío. Me calenté, tío. ¡Qué ordinarie es! Ya, nos tenemos que ir una y media. Nos vamos a esta mañana. Que no vaya muy, pero muy bien. ¡Chao! Gracias por estar con nosotros. Perdónenlo a los pedos con payacito. ¡Díganla a los niños! Yo creo que estáis viendo Teatro de Televisión. Ah, por eso. ¡Enchúfate! Sí, Felipe, lo último. Yo le escribí un poema a la Francisca Medina. Ya. Ah, tenemos 30 segundos. Sí, te lo puedo decir, Panchito. Sí, pero con cariño y con A. Sí, por supuesto. De verdad. Con respeto. Porque siempre la hago asabca y nunca Panchita. Y tal vez la dejé un poquito de lado este último tiempo. Dale, adelante. Panchito, la vida es corta. Me involucra. La vida es corta. Vívela. El amor es raro. Atrápalo. El miedo es horrible. Enfréntalo. Los recuerdos son dulces. A ellos tienes que apreciarlos. Te quiero mucho, Panchito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué sutiquería! Con estas lindas palabras nos vamos. Hasta mañana en esa palabra. ¡Gracias por nosotros! Tenemos más. Perdónenlo. No salgas. Yo quiero que más de la mañana. Gracias. Te digo. Y vuelve a ver. ¡Ganadero vaca!